Hola 2Farmers, en esta ocasión os presentamos un producto ideal para el bienestar de vuestro sistema digestivo. ¡Comenzamos! Alcachofa Hinojo es un arco fluido de Arco Pharma que va a ser vuestro aliado si buscáis depurar vuestro organismo, disminuir los gases estomacales y aumentar el metabolismo. Se trata además de un producto 100% natural sin conservantes, edulcorantes ni alcohol. Os contamos más cosas. Primero vamos a hablar del formato. Este envase que veis aquí contiene 20 ampollas, pero si queréis probar el arco fluido Alcachofa Hinojo de Arco Pharma con menos ampollas, tenemos disponible otro formato en la web con menos ampollas, concretamente con 10. Si echáis un vistazo en la web de 2pharma.com veréis que Arco Pharma desarrolla muchos arco fluidos diversos. Este que veis aquí es el de Alcachofa Hinojo. Hay otro que añade mate y uva y un último con mit roja. Podéis probar todos los que queráis. ¿De qué se compone este arco fluido? Pues viene en el nombre. Alcachofa para eliminar toxinas y las grasas en el hígado. E Hinojo para reducir los gases que se forman durante la digestión. La toma del arco fluido Alcachofa Hinojo es sencilla. Una ampolla al día en aquellas semanas en las que por haber estado de viaje o haber tenido celebraciones, hemos llevado a nuestro organismo a muchos excesos. Las ampollas se agitan antes de abrirse y se golpean por los extremos antes de romper este para verter el contenido en un vaso con agua o zumo. Pero de todas formas tenéis mucha más información en el prospecto. Como conclusión, ya habéis visto los beneficios que la Alcachofa y el Hinojo pueden tener para vuestro organismo. La extracción de lo mejor de estas plantas por parte de Arco Pharma en sus arco fluidos es una seña de identidad. Así que no dudéis en confiar en los productos de Arco Pharma cuando queráis detoxificar vuestro organismo o eliminar los gases producidos durante la digestión. Y hasta aquí el producto que os comentamos hoy. Si quieres conocer más complementos alimenticios como este, no olvides visitarnos en www.ospharma.com. Si quieres hacer directamente el enlace del arco fluido Alcachofa y Hinojo, te lo dejamos abajo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo con tus amigos y amigas. Nos vemos en el siguiente. Adiós.